Los famosos no quedan excluidos de problemas en sus vidas. No creas que por la fama, reconocimiento mundial y mucho dinero, sus vidas son perfectas. Es por eso que ahora te traigo top 20 famosos que sufrieron de bullying en su infancia. Angelina Jolie Según cuenta Andrew Morton, en la biografía no autorizada de Angelina Jolie, los compañeros de colegio de la actriz se reían de ella por el tamaño de sus labios. A día de hoy, uno de los más envidiados del mundo, Angelina Jolie, acabó dejando los estudios a los 14 años por el acoso que sufría. Jennifer Lawrence Ganadora de un Oscar y tres globos de oro antes de cumplir sus 25 años. Jennifer confesó en The Song que sus compañeras de colegio eran muy crueles con ella, incluso en secundaria, aunque todo mejoró. Dice también que hubo una chica en el colegio que le pidió ayuda para repartir boletas e invitaciones para su cumpleaños, y a ella ni siquiera la invitaron. Rihanna En una entrevista concedida a Glamour, Rihanna confesó que en su época escolar sufrió de discriminación por tener un color de piel más claro que el resto. Sus ojos verdes también le supieron dar un problema, por no hablar de su belleza, que le valió más de una envidia. Tyra Banks La modelo Tyra recordó en una entrevista para Contact Music que a sus 11 años, ella creció 8 centímetros y adelgazó 13 kilos. También dice que pasó de ser pequeña y gordita a alta y delgada. Parecía un poco enferma, pero no le estaba. Sin embargo, la gente pensaba que ella sí estaba mal. Ella odiaba su reflejo en el espejo y a causa de eso le hacían bullying. Miley Cyrus La cantante confesó en su biografía Miles to Go que fue víctima de agresiones e insultos en el colegio. El club Anti-Miley era un grupo de niñas grandes y fuertes y ella era pequeña y débil. Ellas fueron las responsables de que se avergonzara de su cuerpo. Cuando empezó su carrera, decían que era igual que su papá y solo tenía un éxito musical, lo cual no fue así. Justin Timberlake Uno de los cantantes más aplaudidos, respetados y envidiados del mundo, también fue víctima de abusones de pequeño. Según contó en iHeart Radio, se metían con él por ser diferente al resto de niños. A Justin no le gustaba el fútbol. Él prefería el arte y la música, por lo cual le decían raro. Por suerte, la mamá le enseñó que ser diferente no es nada malo, al contrario, es algo bueno. Demi Lovato Demi Lovato, allá por el 2010, escribió una carta para la revista Seventeen, en la cual reflexionaba sobre el acoso escolar. Cuando entenderán las personas que el abuso verbal es tan grave como el abuso físico. Incluso, quienes escriben online, tienen un poder para dañar a las personas. Megan Fox Ella dice que había chicas muy crueles en el colegio, y eso que ella iba a uno cristiano. Sus compañeras no soportaban sus aspiraciones actorales, por lo que no tenía amigas, solo tenía amigos. Dice que tenía 15 años y todo el mundo sabía que ella deseaba y anhelaba ser una actriz. Un día, en Halloween, una chica llegó con un traje de cuero negro y dijo que ella no era Catwoman, sino que era Megan Fox. Relató la actriz en una entrevista de Fantastic. Barack Obama Sí, el ex presidente de los Estados Unidos confesó en una conferencia con estudiantes que en el colegio se metían con él por el tamaño de sus orejas y por tener un nombre tan raro. Esa experiencia hizo que el presidente luchara bastante contra el bullying durante su periodo como presidente. Lady Gaga Claro que sí, señores. La madre de Lady Gaga contó cómo su hija sufría cuando era pequeña. De hecho, lo hizo en This Morning, que es un programa de la CBS, en el que recordó cómo su hija estuvo humillada, burlada y aislada en el instituto. Fue allí donde pasó de ser una niña feliz a cuestionar su autoestima y tener dudas sobre ella misma. Pasó un verdadero calvario en su adolescencia. De hecho, había un grupo en Facebook de su época de estudiante llamado Stephanie Germanota. Nunca serás famosa. Y míralo ahora, cómo es ella. Justin Bieber En una entrevista a Showbiz Tonight, el cantante canadiense reconoció que le hicieron bullying de pequeño. Mucha gente ha sido acosada en algún momento de su vida. Por eso, para ayudar contra el bullying, Justin cedió la canción Born to Somebody a la banda del documental Bully. Robert Pattinson En una entrevista, él recordó cómo sus compañeros se burlaban de él por tener el sueño de llegar a ser un actor. Casi a diario, Robert tenía que enfrentarse a golpes y ofensas de sus compañeros. Sandra Bullock La madre de Sandra Bullock era una cantante alemana de ópera, por lo que pasó gran parte de su infancia en Europa. Al volver a Estados Unidos, parecía un payaso comparado con otros estudiantes, mucho más cool. Así que se metían con ella. Los niños son muy crueles y lo peor es que ella recuerda los nombres y apellidos de quienes la maltrataba. Eso es lo que Sandra Bullock dijo a Contact Music en una entrevista que se le realizó. Tom Cruise Hasta en 10 escuelas distintas tuvo que estudiar de pequeño, debido al trabajo de su padre como ingeniero electrónico. Lo que no facilitó su adaptación en ningún sitio. Y, por si fuera poco, los compañeros se reían de él por su dislexia y su baja estatura. Confesó a Paradise. Taylor Swift Taylor ha sufrido de bullying siendo una adolescente, pero también siendo adulta, famosa y millonaria. Ella dice Nunca me invitaban a las fiestas, pero ahora me alegro de haber invertido todo ese tiempo en casa, tocando la guitarra. Confesaba ella en el 2016 para la revista Ellie. En esa misma entrevista recordó como llegó a estar peor de lo que nunca ha estado en su vida. Ella dice que alguien comenzó a hacer una campaña online llamándole serpiente y mucha gente se subió a esa moda. ¿Ese alguien, adivinen quién fue? Claro, Kim Kardashian. Cristina Aguilera Cristina Aguilera es una de las artistas más relevantes del siglo XXI y su canción Beautiful, un himno contra el acoso. Himno para el cual se inspiró en los abusos que ella sufrió de pequeña, tal como lo reveló en Dateline, el programa de la NBC. Sí, ella dice Sufrí de bullying de muchas formas posibles y por eso es tan importante para mí escribir canciones como Beautiful o Fighter. Madonna Incluso la reina del pop, la infinita Madonna, ha sufrido de acoso escolar, tal y como le contó en una versión de la USA de Harper's Bazaar. Sus compañeros se reían mucho de ella, siempre ella sintió que no encajaba, ella era muy melancólica. Se sentía un bicho raro que no pertenecía a ningún grupo. Madonna recuerda que fue su profesor de ballet quien le ayudó a entender que no es malo ser alguien diferente. Gracias a ese profesor, el mundo tiene ahora a Madonna, Taylor Lautner, el lobo que causó sensación gracias a Crepúsculo Quiet Light. También fue acosado en el colegio, eso sí, no era por su físico, sino por el mismo problema que muchas estrellas precoces, su fama. No podía dejar que eso me afectara, aunque es lo que me gusta hacer y lo iba a seguir haciendo, comentaba en la revista Rolling Stone. Mike Tyson Sí, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos fue acosado. De hecho, es lo que le dio ánimos para ser boxeador y por cierto, ser el mejor. Lo contó en una entrevista en Cyrus XM. Las palabras de Mike fueron No iba a clase porque tenía unas gafas enormes, tenía sobrepeso y se metían conmigo por eso. Prefería aislarme y dar de comer a las palomas, por eso decidí ser boxeador. Sabía que en el ring nadie me molestaría. Eminem Sí, este es el último delistado. En su ocasión Brain Damage, el rapero Eminem habla claro de lo que tuvo que sufrir en el colegio. Sin duda, uno de los casos más extremos. Él dice, yo era el niño nuevo, me pegaban en los baños, en los pasillos y me metían a las taquillas. El cantante fue golpeado hasta sufrir una conmoción cerebral, jaquecas postraumáticas, pérdida ocasional de la vista y del oído, lesiones en la cabeza, cara, espalda y cuellos. Su madre demandó al colegio por permitir tal brutalidad en sus instalaciones.